¿Qué es Caravaggio? Estamos festejando los 10 años de Enel, Green Power, aquí en México. Decidimos hacer una muestra donde hay Caravaggio, que claramente es un pintor italiano, pero también toda una serie de pintores españoles o mexicanos que se inspiraron a Caravaggio. La decisión de escoger Caravaggio es porque hay algunos temas que son parecidos, o que por lo menos nosotros encontramos en Caravaggio y en Enel. El primero es la luz, la energía eléctrica, que entonces se declina como luz. Los otros dos, que para mí son muy relevantes, son los cuadros de Caravaggio, son de personas comunes. Y esa atención para la gente es algo que para nosotros es importantísimo. Nosotros en Enel tenemos mucha atención para los colaboradores y para las comunidades. Esta atención es algo que ya se ve en Caravaggio. El tercero es la creatividad. Es un innovador y la innovación es uno de nuestros valores, entonces es algo que nos une a Caravaggio. Son cerca de cinco años que Enel Green Power ha iniciado una colaboración muy estrecha con la Sovrintendenza de Roma Capitale, y entonces el Museo Capitale, llevando los beneficios de esta colaboración también a las comunidades locales. Llegaron un beneficio cultural, porque tienen la posibilidad de recibir grandes trabajos que nunca hubieran podido admirar de nuevo, como es el caso de esta noche. Esta exposición es una oportunidad tremendamente grande de mostrarle a la gente lo mejor del arte mundial. Que la gente tenga una experiencia de calidad de la pieza redondada con la Caravaggio Experience. La Caravaggio Experience es una producción de Medial Art, que fue realizada por The Fake Factory, un grupo de video artistas que yo soy director creativo. Es un trabajo de 45 minutos, dividido en capítulos, donde tratamos los temas que son propios del arte de Caravaggio, la luz, la teatralidad, el realismo, la violencia, y un resumen de las partes principales de las ciudades donde ha vivido y operado el maestro. Yo pienso que estamos frente a una nueva forma de espectáculo, un verdadero y propio espectáculo multimediale, donde la emoción es la cosa fundamental. Creo que la cosa más bella, visto que esta muestra se realiza aquí en México, es el hecho de ver esta obra de Caravaggio, que dialoga con las obras de los pintores, que no son solo mexicanos, son también dos pintores italianos, son pintores españoles. La influencia del arte de Caravaggio, desde Italia, desde Roma, llega lentamente, aquí, así lejos de la otra parte del océano, en la que se llamaba la Nueva España. Entonces es un puente entre Italia y México para festejar los diez años que estamos aquí.